A mi papá ya te la quieres escuchar A mi papá ya te la quieres ver A mi papá ya te la quieres ver En la lucha final El género humano es la internacional Agrupémonos todos en la lucha final El género humano es la internacional Arriba parias de la tierra empieza América Legión Patruena la razón y en marcha es el fin de la opresión Del pasado hay que hacer allí Dos legiones clavan que a vencer El mundo va a cambiar de base Pero nada de hoy todo han de ser Agrupémonos todas en la lucha final El género humano es la internacional Agrupémonos todas en la lucha final Del género humano es la internacional El género humano es la internacional Gracias.